Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve triste, quiero saber la razón. Y si también vienes tú al zoológico del zoo, este día será increíble, súper imperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. El sol del zoo. Episodio de hoy, la nueva Superliga. Y ahora ustedes van a ser los primeros en oír mi nuevo hit. ¿Preparados? ¡Claro! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Mi uña se rompió? ¿Me pueden dar otra de ese baúl, por favor? ¡Claro, Eric! ¡No te preocupes! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Sorprendente! ¡Encontraron nuestros uniformes de la Superliga de Superhéroes! ¿Superliga de Superhéroes? ¡Sí! Su, Lila, Nuno y yo acostumbrábamos a jugar a superhéroes, resolviendo todos y cualquier misterio aquí en el zoo. ¿Qué es esto? Eso es parte de mi uniforme. ¡La increíble cigarra! ¿Y cuál era el superpoder? ¡Ah! Ah, ya entendí. Ese que encontraste es el uniforme de Nuno, el Superhalcón. Y ese Tete era el uniforme de Lila, la Super Zapita Maravilla. ¡Increíble! ¡Ay, yo también quiero jugar a la Superliga! Es intentamos resolver el misterio de Manchas como superhéroes. ¡Ah, buena idea! Tete, ¿quiere usar mi disfraz de Zapita Maravilla? ¡Va a ser un honor! Claro que Kiko puede usar mi disfraz de Superhalcón. Yo que recuerde, ya no me queda. ¡Yo soy el Superjefe Halcón! Y yo... ¡La Super Zapita con patineta! Y yo, la increíble cigarra, violinista, aún más poderosa. ¡Nosotros somos la nueva Superliga de Superhéroes Superiores! ¡Y vamos a encontrar a Manchas! El dron espía iba en dirección noroeste. Específicamente al Bosque del Sol. El espía tiene que estar allá. Pero, Malú, el bosque es enorme. Y algo más, en esa dirección hay una presa gigante. ¡No! ¡No se preocupen, detectives! ¡La Superliga de Superhéroes Superiores ya llegó! Y hemos venido para ayudarlos a resolver el caso del misterio de Manchas. Chicos, Malú y yo llevamos mucho tiempo intentando encontrar nuevas pistas del secuestrador. Este caso no es un juego. Y para el Superjefe Halcón tampoco lo es. ¡Rayos! ¿Qué es esto? Chicos, mi espada ha encontrado algo. ¡Guau, increíble! ¡Es un reloj! Vaya, se detuvo exactamente a la hora. Y en la fecha que Manchas fue secuestrado. Malú, encontramos una nueva pista. Oye, querrás decir que el Superjefe Halcón la encontró. Junto con la Super Zapita en patineta. Y la increíble Cigarra Violinista. Y nosotros somos la nueva Superliga de Superhéroes Superiores. Y vamos a resolver el misterio de Manchas antes que ustedes. Esos superhéroes me parecieron súper atrevidos. ¿No te parece, Malú? ¿Malú? ¡Malú! Malú, no te pongas así. Solo tuvieron suerte. Pero, ¿cómo no vi la pista que estuvo debajo de mi nariz todo el tiempo? Nunca me había pasado. Este es el misterio más difícil de mi vida. Ya no sé si estoy a su altura. Creo que necesito tiempo para recargar mi fuerza de investigadora. Esto no se quedará así. Esos superhéroes arrogantes necesitan una lección. Es hora del regreso del gran... ...dracón de incómodo. Chicos, no van a creer lo que tengo en mis manos. Parece un libro, Elo. Es mucho más que eso, señor helado. Es el futuro. ¿Futuro? Me encanta la ciencia ficción. Lo leo todo. No, Mimi. No es ficción. Todo es real. Es un libro milenario que enseña a leer las ranuras de los tallos de las plantas predecir el futuro. ¿Helo? Espera. Háblame más sobre ese libro. Ah, quiere decir que ahora crecen esas cosas. ¡Te lo voy a demostrar! Mimi, pásame la maceta de la rosa del desierto, por favor. Según el libro, las personas que nacieron en tu año son regidas por la rosa del desierto. Yo veo... ...una fuerte ruptura en tu futuro. La única ruptura que veo en mi futuro es que voy a llevarle esta comida a los mamíferos, ¿sí? ¡Ah! Fue... ...fue... ...una fuerte ruptura. El pantalón se rascó. Las plantas saben lo que dicen, señor helado. Ah, chicos. Claro que fue una coincidencia, ¿eh? Y claro... ¿Y saben qué? Ya perdí demasiado tiempo. ¿Por qué ahora voy a tener que coser este pantalón? ¿Sí? ¿Sí? Elo, eh... ¿Tu planta puede hacer una predicción sobre mi futuro? Veamos, señor helado. La planta que conoce tu destino es... ...el cactus candelabro. El cactus candelabro. ¡Listo! El cactus está diciendo... ...que un monstruo de tu pasado... ...va a regresar a perseguirte. ¿Será que el señor Gilguero regrese al zoológico? ¡Un monstruo de mi pasado va a regresar a perseguirme! ¿Pero qué monstruo será ese? Hola, señor helado. ¡Un monstruo del pasado! ¡Lógico! Hola, remana. Siento que problemas rondan tu cabeza. Elo. Tarde ocho segundos en resolver el cubo mágico. ¡Ocho! Mi media siempre fue de cinco. ¿Qué me está sucediendo? ¿Acaso no soy tan lista como pensaba? ¿Cómo me pueden ayudar la ciencia y la lógica? Viniste al lugar correcto. Se lo vamos a preguntar a... Déjame ver... ¡Aquí está! Tu fecha de nacimiento dice que tu planta es la sale a Malú. ¿Malú? ¡Elo! ¡Elo! Me encontré con el monstruo del pasado. Entonces tu predicción es completamente cierta. Puedes agradecerle al cactus, señor helado. Yo solo soy un vehículo para su sabiduría. Entonces vas a preguntarle al señor cactus si tiene alguna otra predicción que deba saber. ¿Qué está diciendo? ¿Es sobre la víbora silviña? No, no es. Entonces es sobre manchas, manchas. La planta me dice... ¿Qué vas a perder un compañero de mucho tiempo? ¿Qué vas a perder un compañero de mucho tiempo? La planta me dice... ¿Qué vas a perder un compañero de mucho tiempo? ¿Compañero de mucho tiempo? ¿Pero quién será? ¿Con quién he convivido desde hace mucho tiempo? ¡Mimi! A Mimi la conozco desde la facultad. Eloisa, necesito proteger a Mimi. ¡Cueste lo que cueste! ¿Mimi? Apuesto que aquí hay más pistas. Voy a usar mi superpoder nuevamente. ¡Súper jefe halcón! ¡Activar! Vamos a ver si están a la altura del gran dragón de Komodo. ¿Nada esta vez? Creo que hay un campo de fuerza que impide que mi poder funcione. Kiko, ahí está tu espada. ¡Oh, vivas! Chicos, había olvidado que esta vida de superhéroes da mucha hambre. ¿Por casualidad trajeron alguna botana? ¡Ven mi lonchera! Esta vez traje una receta de galletas especiales de avena y miel. Kiko. Esta galleta parece botana. De esas que son muy artificiales. ¡Alguien cambió mis galletas! ¡Mira! ¡Ahí hay una nota! ¡Mire! ¿Pensaron que sería fácil ser un superhéroe? Para todo superhéroe, existe un supervillano. ¿Creen que haya sido el secuestrador de manchas? Es que debes saber que está luchando contra superhéroes de verdad. ¡Hola, Tata! ¡Hora del almuerzo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Señor helado. ¿Qué crees que estás haciendo? Me estaba protegiendo del hormiguero. No ibas a pisar e ibas a quedar toda picoteada. Yo agradezco tu preocupación. Pero este hormiguero está abandonado. No tiene ni una hormiga. Pero de cualquier manera, tenemos que prevenir cualquier amenaza a nuestra integridad física. Sí, está bien. Te prometo que me voy a cuidar. Pero déjame alimentar a mi Tata. ¡Está bien! Vamos, vamos, vamos. ¡Ya déjame! Está bien. Mucho cuidado, héroes. El supervillano podría estar escondido en cualquier lugar. ¿Qué fue eso? Parece una vaca. ¡Viene de ese árbol! ¡Vamos, vamos! Esto les va a enseñar una lección a estos superhéroes. El sonido viene de allá, pero no veo ninguna vaca. ¿Eh? ¿Cómo fue a parar eso arriba del árbol? Pero, ¿y mi violín? ¡Mi fascineta también desapareció! ¡Todo fue una trampa! Véanme a las 15 horas en el ala de las aves, o sus pertenencias serán sumergidas en lava de Indonesia. Y firma el dragón de Komodo. ¿Dragón de Komodo? Es un antiguo villano que azotaba el sol. Super Lila lo derrotó una vez, pero parece que regresó. Es el señor helado, ¿en verdad? Espérenle, voy a preguntar. ¿Eric al señor helado? ¿Cambio? Ya sabemos que es el dragón de Komodo, así que devuélvanos nuestras pertenencias. No tengo tiempo para jugar al villano, Eric. Tengo que proteger a Mimi. Tal vez otro día, ¿sí? Cambio y fuera. Si el dragón no es el señor helado, entonces ¿quién puede ser? ¡Mimí! ¡Te salvé! ¡Mimí, te salvé! ¡Ay, helado! ¿Pero qué crees que estás haciendo? Es que podías atragantarte con una aceituna. ¡Aceituna! ¡No tienes aceituna! ¡Mi sándwich! ¿Ah, no? Es que la planta de Elo predijo que iba a perder un compañero de mucho tiempo. Entonces me estoy asegurando de que estés al 100% segura. Listo, lo dije. ¿Y sigues con la historia de la planta que predice el futuro? Si quieres creer, está bien. Pero no vengas a querer que yo también crea. ¡Ya! ¡Basta! No, no, pero camina más despacio, Mimi. ¡Más despacio, por favor! ¿Zoo? ¡Hola, Malú! ¡Llegamos a Mumbai! ¡La India está increíble! Esta vez estoy segura de que vamos a encontrar a Manchas. ¿Cómo están las cosas en el zoológico? Están bien. A no ser el misterio de Manchas, que aún no lo logró resolver. Disculpa, Zoo. Creo que no estoy ayudando tanto como debería. ¡Ay, no hables así, Malú! ¡Nuno me ha contado todo! Y... Eres una investigadora increíble. ¡Nuno exagera a veces! ¿Y dónde está Nuno? Están jugando a la Superliga de Superhéroes. Lila me contó que le prestó el uniforme de Zapita Maravilla a Teté. Malú, quiero que vayas al baúl. Y saques la ropa de Aguaraguazú. ¿Me quedó bien? ¡Guau! ¡Te quedó estupendo, Malú! Bueno, a partir de ahora ese disfraz es tuyo. Puedes ser la superaguara investigadora. Y no te desanimes con las dificultades. Mantente firme para enfrentar cualquier misterio. Ah, hola, Malú. Ya llegó el tuk-tuk. ¿Nos vamos? Vamos. Bueno, Malú, me tengo que ir. El tuk-tuk nos va a llevar a donde vieron a Manchas por última vez. Beso. Buena suerte. Hasta pronto, Zoo. Superaguara investigadora. ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿En dónde está mi patrineta? Aparece rápido el dragón de Comodoro. Solo se admiten que fueron derrotados por el poderoso villano. Está bien. Tú ganas. No lo creo, Nuno. Fuiste tú todo el tiempo. Sí, adopté la identidad del dragón de Comodoro. Aquí están sus cosas. Nuno, ¿qué le hiciste a mi patineta? Fuiste tú quien trituró mis bizcochos. Y desafinaste mi violín. Pero, ¿cómo? No hice nada de eso. ¿Ah, sí? Si no fuiste tú, entonces, ¿quién fue? Chicos, chicos, fue la hiena malvada. Miren allá. Está huyendo y se llevó mis anotaciones del misterio. Se acabó, hiena. Llegó la hora de que seas desenmascarada. Entrégate ahora, hiena sin gracia. ¿Qué olor es ese? Es una goma pesta. Nuno, ¿es una monedita como las otras que encontramos? Es el secuestrador de manchas. Estaba tan cerca de nosotros. Entonces, por eso se llevó mi libreta de anotaciones. Debemos estar muy cerca de resolver el misterio. ¡Helo! ¡Helo! Me tienes que confirmar si Mimi sigue corriendo peligro, como decía la predicción. Señor helado, las plantas dejaron de hablar. Creo que ahora será hasta la próxima primavera. ¿Crees que protegí a Mimi de todos los peligros? ¿Qué pasó? ¿Las plantas están diciendo alguna otra cosa? ¿Qué pasó? No se mueva, señor helado. Tiene una cosa en la cabeza. ¿Qué es eso? Oh, oh. ¡Helo! ¿Me quitaste el último y solitario cabello? Ay, un compañero de tantos años. ¿Qué es eso? La pérdida de un ser querido. Ay, las plantas nunca se equivocan. Nuno, como villano nos enseñaste algo valioso. Sí, todo héroe necesita un poco de humildad. Chicos, disculpen haber sido molesta con ustedes cuando quisieron ayudar. Ahora me doy cuenta que con amigos es mucho más fácil luchar contra el crimen. Parece que esta superliga de superhéroes nunca fue tan poderosa. Entonces vamos, la super... Liga de super... Héroes... Del super... ¡Zo! ¡Zo! La superaguara detective adora resolver misterios. Tiene un super olfato y también un gran cerebro. Con una enorme misión, ahí viene el jefe halcón. Siempre listo para luchar y a la liga ayudar. La superliga de superhéroes es increíble. Ayudaremos al sodezu si queremos que estés aquí. La superliga de superhéroes es increíble. Tiene un superhéroes. Te espera un poco más, que te vamos a salvar La zapita es muy ágil, patina súper velojos Porque en su patineta los villanos perseguirá La Superliga de Superhéroes es increíble Ayudaremos a Sodesu y queremos que estés aquí La Superliga de Superhéroes es increíble Te va a conocer Mancha se espera un poco más, que te vamos a salvar